Hoy vamos a hacer un pollo al horno asado con patatas. Riquísimo. Quedan mejor las patatas que el pollo. Ya veréis qué patatas más buenas. Pollo queda perfecto, pero las patatas me encantan. Compré un pollo entero, lo estoy troceando, partiendo en cuatro. Mirad qué fácil, fácil es. No tiene ningún problema. Le he quitado lo que es la parte de la cola. Ahora le quito la parte del pellejo, que le dejan ahí una grasota en pellejo. Pues mira, le cuchillo para arriba, con el filo para arriba. Y mirad qué bien se abre. Y ahora con el filo para abajo, un golpecito. Y mirad, hecho. Segundos. Para ser exactos, 43 segundos para trocear el pollo. Un vaso de agua. Bandeja de horno. Un vaso de vino blanco. Y colocamos el pollo. Dos, cuatro partes del pollo. Cuatro cuartos. Y tiene que ir directamente sobre las bandejas. No hay nada debajo. Unas hierbas provenzales o las hierbas que más os gusten. Bien, bien sazonado, que el pollo ya sabéis que es muy insípido. Sal. Si es gruesa, mejor. Si tenéis saldo fina, pues fina. Pimienta. Ya sabéis que soy un loco de la pimienta. Y abundante, abundante pimienta. Dos hojas de laurel. Y un limón partido por la mitad. Normalmente lo pondría amarillo. Pero es que mirad, mi árbol los tiene todos verdes. Pues verde. Le damos la vuelta a la carne. Y la sazonamos también por este otro lado. Con su sal. Sus hierbas aromáticas, en este caso provenzales. Y evidentemente abundante pimienta. Y ahora lo tapamos muy bien tapado. Lo mejor que seamos capaces de taparlo con papel de aluminio. Como si hiciéramos una ola express. Pero bien tapado, bien tapado. Si se rompe el papel de aluminio, pues lo sustituimos por otro. Si el papel de aluminio es corto, pues se pone en doble. Así de fácil. Al horno. Precalentado a 200 grados. Lo vamos a tener en el horno media hora. Mientras tanto, unas cuantas patatas. Poned bastantes patatas. Unos ajos y una cebolla grande. Poned bastantes patatas porque son muy ricas. Quedan muy bien. Aceite de oliva. A fuego fuerte. A fuego máximo. Esto se tiene que hacer a fuego. Voy a poder ver. Fuego fuerte fuerte. Esperamos que nos cojan todas aceite. Y directamente la cebolla laminada. Y el ajo laminado. Uno o dos ajos. El tamaño de los ajos. Y esto lo vamos a hacer así a fuego fuerte. Removiendolos de vez en cuando. Pero cuidado de no destrozar la patata. Tiene que quedar entera. Y mirad que colorcito. Así a fuego fuerte. Obviamente por dentro están crudas, crudas, crudas. Pero eso es lo que queremos. Simplemente queremos el color. Ahí ya tienen el color que toca. Ahora ya sacamos el polio del horno. Ha pasado media hora. Y vamos a colocar las patatas. Que como podéis ver. He hecho coincidir patatas y polio en esa media hora. Por eso las patatas las empecé cuando lleva un cuartito de hora. El polio metido en el horno. Para coincidir más o menos en este momento. Que no os coincide. No se van a quemar las patatas. Dejáis las patatas en una bandejita o en un plato. Y después ya las pondréis. Pues venga, las patatas por encima del pollo. Hago fuego, obviamente. A estas patatas no le vamos a poner nada. Ni sal, ni pimienta, ni nada de nada de nada. Después ya veremos por qué. Que no quede nada. Que todo está bueno. Cubrimos otra vez. Con el papel de aluminio. Y otra media hora en el horno. Si llevábamos media hora. Más esta media hora. Será una hora que va a estar de momento el polio en el horno. Si no abro el horno, no hago nada. Para adentro. Media hora. Ya ha pasado esa media hora. O sea, en total ya llevamos una hora. Aluminio que ya lo podemos tirar. Mirad cómo están las patatas. Mirad cómo están las patatas. Mirad cómo están por dentro. Está de bici. Aunque le falta todavía un poco. Un plato. Retiramos dos trozos de polio. Dos cuartos. El limón también lo quitamos. Que ya no nos sirve para nada. El sabor que tenía que dar ya lo ha dado. Y pasamos dos piezas encima de las patatas. Esparcimos las otras patatas. Y la misma operación. El pollo encima de las patatas. Y ahora. Vamos al horno otra vez. Otra media hora. Pero sin el papel de aluminio. Sin mover la temperatura. Sobre unos 200 grados. Y al horno con él. Y este es el resultado final. Una hora y media. Aquí lo tenéis.